¡Suscríbete al canal! O sea, tendríamos ya no solo un acceso a la comunidad o salida, ya tendríamos otra para cualquier emergencia. Y todos estos vecinos de la comunidad se mirarán beneficiados. O sea, estamos hablando de más de este camino, unas 20 familias. Y pues nosotros estamos agradecidos con usted, además con el presidente municipal, que él ha gestionado esto para que nos llegue a nosotros estos apoyos, ¿verdad? Porque si él no nos apoya, pues es como si estuviéramos otros huérfanos. Gracias al señor presidente, que nos eche la mano, ¿verdad? Aquí va a ser de mucho beneficio, del cual estaremos agradecidos toda la vida. No nada más en estos momentos. Que no nos deje de la mano.